es un día muy especial y como tal a damari lópez lo ha celebrado por todo lo alto junto a su hija laia con motivo del día del padre madre e hija compartieron unos mensajes llenos de amor y cariño para sus dos figuras paternas cada una desde su perfil de instagram redactó una auténtica declaración de amor para los hombres que más quieren en el caso de la conductora a su progenitor luis lópez y la pequeña su papi querido tony costa las imágenes recorren momentos únicos junto a ambos que han tenido la suerte de vivir con absoluta felicidad en el caso de la puertorriqueña ya no es posible celebrarlo en persona por la partida de su padre pero lo sigue festejando desde su corazón papi te extraño tanto te amo y te tengo presente todos los días gracias por haberme cuidado querido y hecho sentir tan especial besos hasta el cielo papito lindo escribió hada junto a estas significativas imágenes unos recuerdos que la también actriz atesora y le acompañan siempre orgullosa así los compartió con un año más con todo el amor su hija también se acordó del bailarín y le dedicó otro reel con un rosario de fotos de ambos en muchos de esos momentos entrañables que han vivido juntos feliz día del padre papi te amo y te extraño mucho el tiempo pasa rápido lee el mensaje junto a este vídeo hecho solo para él tony tampoco se olvidó de este día y quiso mandarle un mensaje a su hija desde la casa de los famosos lo hizo recién levantado y bastante conmovido ay dios mío primera vez que no lo pasó al lado de mi hija papi te ama tú sabes que eres mi motor y eres mi vida dijo en este bonito vídeo un día que ambos han celebrado por separado pero que les ha unido en mente y corazón y 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